Nuestros datos vamos a hacer ahora sí, nuestra tabla de frecuencias. Ya saben niños que la tabla de frecuencias lleva cuatro columnas y lleva siempre dos filas más de la cantidad de variables que tengamos. Si tenemos cinco variables, entonces la tabla debe llevar siete filas. Siempre colocamos dos filas más que la cantidad de variables que tengamos. Entonces aquí... Dicho eso hay que hacerlo. Sí. En esta columna van a ir las variables, niños. Y como las variables en este caso son sabores de helado, ustedes eso le van a poner de nombre a la columna, ¿verdad? Sabor de helado. ¿Sí? Entonces entre los sabores de helado que dimos tenemos el chocolate, tenemos el de fresa, el de vainilla, el de limón y el de galleta. Y recuerden, niños, que la pila que queda hasta abajo, donde van las variables, siempre se queda sin utilizar, ¿verdad? Este cuadrito acá se queda sin utilizar. Ese no lo vamos a usar. Ahora, en esta segunda columna debemos colocar las frecuencias. O sea, la cantidad de votos que obtuvo cada uno de estos sabores de helado. El chocolate tuvo cuatro votos. Entonces en la frecuencia vamos a poner un número cuatro. Porque fue la cantidad de votos total que tuvo el chocolate. La fresa tuvo dos votos. Vamos a colocar aquí dos. Vainilla tuvo un solo voto. Entonces colocamos un número uno. El limón tiene ocho votos. Entonces colocamos un número ocho. Y el helado de galleta tiene cuatro votos. Entonces colocamos aquí un número cuatro. Para terminar, tenemos que sumar. Ustedes ya saben, se suman todas estas frecuencias para sacar la muestra, ¿verdad? Para saber a cuántas personas entrevisté o les pasé la encuesta, ¿verdad? En este caso, ¿cuántas personas entrevisté en total? ¿O cuántas personas dieron su voto? Cuatro más dos son seis. Más una son siete. Más ocho son quince. Más cuatro son diecinueve. ¿Sí? En total, diecinueve personas dieron su opinión sobre cuál es el sabor de helado favorito. ¿Sí? Entonces, les estoy volviendo a hacer la tabla de frecuencias para que se recuerden cómo armar. La verdad, es bien fácil. Entonces, aquí niños, ya tenemos nuestro sabor de helado favorito y nuestras frecuencias. ¿Sí? Muy bien. Ahorita, niños, solo por ahorita. Ahora, como nosotros todavía no hemos visto el tema de las divisiones con decimales, solo en este momento les voy a dejar utilizar una calculadora para sacar esta columna. Nada más, solo para sacar la columna de las frecuencias relativas, para que ustedes solitos lo puedan hacer. ¿Sí? El procedimiento ya se lo tienen que saber, ¿verdad? Entonces, solo van a utilizar la calculadora para hacer esa división, porque es una división decimal. Y como todavía no hemos entrado a ese tema, por eso les voy a dar permiso. Nada más por esta vez. Ustedes pueden usar la de la computadora o la del celular. Entonces, en este caso, recuérdense que la frecuencia relativa, niños, se obtiene dividiendo la frecuencia de una de las variables dentro del total de las personas que nosotros entrevistamos. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia relativa del chocolate? Si el chocolate tiene cuatro votos y lo tengo que dividir dentro del total de personas que fue diecinueve, ¿cuál sería la frecuencia relativa, niños? ¿Quién me la puede decir? ¿Cero punto dos? ¿Ceinta y seis? ¿Cero punto qué? Cuatro punto setenta y cinco. No, niños, es cuatro. ¿Cero punto dos? Cuatro dividido diecinueve, no diecinueve. ¿Cero punto dos? ¿Cero punto dos? Veintiuno, que tienen que dar dos decimales. Recuérdense que siempre tenemos que dar dos decimales. Entonces, sería cero punto veintiuno. ¿Sí? Cuatro dividido diecinueve. Ahora, aquí, niños, para sacar la otra frecuencia relativa sería la frecuencia del sabor fresa, que es dos, dividido la población o la muestra total, que sería aquí diecinueve. ¿Cuál es la frecuencia relativa, entonces, del sabor fresa, niños? ¿Cero punto diez? ¿Cuál es el tercer decimal que tiene? Cinco. Cinco. Entonces, recuérdense que a partir del cinco se aproxima. Entonces, ahí no es cero punto diez, sino cero punto once. ¿Oyeron? Porque como dice cero punto diez cinco, ese cinco aproxima al cero, entonces se vuelve cero punto once. ¿Sí? Si fuera cero punto diez cuatro, ahí sí no se aproxima, se queda como cero punto diez. Pero si tiene un cinco para arriba, después de la segunda posición, se aproxima. ¿Oyeron? Ahora aquí, niños, uno dividido diecinueve, ¿cuánto nos queda? Cero punto cinco. Cero punto cero cinco. Muy bien, cero punto cero cinco. ¿Sí? Siempre tenemos que sacar dos decimales. Siempre. Cero punto cero cinco. Ahora aquí sería ocho dividido diecinueve. ¿Cuánto es ocho dividido diecinueve? Cero punto cuarenta y dos. Cero punto cuarenta y dos. Muy bien. Y por último, niños, ¿esta última división se hace o no se hace? No, Peter. No se hace, ¿verdad? Se suma y se mira cuánto me hace falta para llegar a uno. Y eso es lo que vale esta última frecuencia relativa. Entonces, sumen, niños. Cero punto veintiuno más cero punto once más cero punto cinco más cero punto cuarenta y dos. ¿Cuánto les da? ¿Ya les quedó? Cero punto setenta y nueve. Cero punto setenta y nueve. Muy bien. Entonces, ¿cuánto hace falta para llegar a uno? Si tengo cero punto setenta y nueve. ¿Cuánto? Cero punto once. No. ¿Cero punto veinte? No, casi. Cero punto veintiuno. Cero punto veintiuno. Cero punto veintiuno. Sumen ahora cero punto setenta y nueve más cero punto veintiuno. Da cien. Da cien. Da uno. Uno punto cero cero da. ¿Sí? O sea, eso es lo que nos tiene que dar siempre, ¿verdad? Al sumar todas estas frecuencias relativas, les tiene que quedar uno. ¿Sí? Si ustedes suman ahorita el cero punto veintiuno más el cero punto once más el cero punto cero cinco más cero punto cuarenta y dos más cero punto veintiuno, les va a quedar uno. ¿Sí? Uno exacto. Uno punto cero cero les va a quedar. Entonces, ya sacamos las frecuencias relativas. Ahora, sacamos los porcentajes. Aquí sí ya no pueden usar calculadora. Solo pueden usar para esta columna, ya saben, ¿verdad? Para esta, niños, ya saben ustedes que tienen que multiplicar la frecuencia relativa por cien. Pero aquí es tan fácil que al multiplicar la frecuencia relativa por cien, siempre les va a quedar el número que tienen después del punto decimal. O sea, que aquí, si yo multiplico cero punto veintiuno por cien, ¿cuánto me queda? Veintiuno. Veintiuno. Veintiuno por ciento. Si yo multiplico cero punto once por cien. Once. Once. Por ciento. Cero punto cero cinco por cien. Cinco por ciento. Muy bien. Porque sería cero cinco por ciento, pero no se escribe ese cero, ¿verdad? Muy bien. Cuarenta y dos por cien. Cuarenta y dos por cien. Cuarenta y dos por cien. Y cero punto veintiuno por cien. Veintiuno. Veintiuno por cien. Muy bien. Ahora, si suman todos estos porcentajes, ¿les tiene que quedar? Cien. Cien. Súmenlos y me dicen si sí les queda cien. Veintiuno más once. Sí, sí, sí. Cinco más cuarenta y dos, no es veintiuno. Sí nos queda cien, ¿verdad? Sí nos queda cien. Excelente. Entonces, niños, aquí ya terminamos nuestra tabla de frecuencias. Ya está completamente terminada nuestra tabla de frecuencias. Para que ustedes miren que no es nada del otro mundo hacer una tabla de frecuencias, ¿sí? Es muy fácil. Ahora, vamos con nuestra gráfica de barras. Voy a copiar aquí la cuadrícula nada más porque volver a hacer cuadrícula me va a costar mucho. Ahí está. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a borrar esto también. Muy bien. Niños, ahora no tengo sabores de comida favorita, ¿verdad? Ahora mi gráfica de barras tiene que ser sobre los sabores de helado favoritos. Entonces, dibujamos nuestro plano cartesiano. Ya saben ustedes, para dibujar un plano cartesiano, dibujan un eje X y un eje Y. Sí, sí lo tienen que dibujar. Ahora, niños, en nuestro plano cartesiano, ya saben ustedes que en el eje X, o sea, la línea horizontal, van a escribir ustedes las variables que tenemos en el problema. O sea, pueden escribir el nombre completo de la variable o pueden escribir solo la inicial de la variable. Esta vez yo voy a escribir el nombre completo de las variables, ¿sí? Solo para que ustedes vean cómo lo puedo hacer también. Vamos a bajarle un poco de tamaño a la letra para que quepa todo. Entonces aquí, vamos a colocar en la primera, en la primera barra va a ir el chocolate. En la segunda barra vamos a tener el sabor de fresa. Aquí no estoy escribiendo solo la inicial, como en el primer ejemplo, sino que aquí estoy escribiendo la variable completa. Ustedes lo pueden escribir igual. ¿Verdad? Así para arriba. No se puede escribir para los lados porque no cabe, pero sí se puede escribir para arriba. Miren, aquí se puede escribir vainilla. Miren qué bonito queda así para arriba, ¿Ve? La idea, niños, es que nosotros hagamos nuestra gráfica lo más ordenada posible. No la vayamos a hacer torcida. Las barras se hacen con regla. Por eso tienen cuadrícula ustedes ahí en el cuaderno, ¿Sí? Porque si no, nos queda todo horrible y no se entiende. Entonces yo no voy a calificar gráficas de barras si no están hechas con regla. Así como las estoy colocando yo aquí, nítidas, ¿Sí? Ya estamos en sexto primaria, entonces tenemos que trabajar nítidas, ¿Sí? Entonces aquí dice chocolate, fresa, vainilla. Teníamos también el helado de limón. Y por último tenemos el helado de galleta. Pobre mi cecia, no sabe que el helado de galleta perdió. Ahí está. Ahora, niños, ya que escribimos todas nuestras variables en nuestro plano, ahora vamos a escribir la escala que más se adapte aquí en el eje Y, ¿Verdad? Ya sea de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, o dependiendo de qué tan grande sea nuestra frecuencia más grande en la tabla. ¿Cuál es nuestra frecuencia más grande, niños, en la tabla? 8. 8. Entonces, ¿Qué escala puedo usar aquí en la gráfica de barras? ¿De 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, o más grande? ¿Cuál puedo utilizar? ¿De 1 en 1? De 1 en 1, ¿Verdad? Porque la frecuencia más grande es 8, no es tan grande. Entonces, si yo coloco los números de 1 en 1, qué bien, voy a lograr llegar hasta el número 8, ¿Verdad? Entonces, sí, miren. Voy a usar la escala de 1 en 1, porque la frecuencia más grande es 8. Entonces, sí, me cabe. Ahora, niños. Vamos a ver. ¿Cuántos votos tuvo el chocolate? Recuérdense que para la gráfica de barras solo nos sirven estas dos columnas. ¿Cuatro? Estas dos las honoramos. Tuvimos cuatro votos con el chocolate. Muy bien. Entonces, ¿Hasta dónde va a llegar la barra del chocolate? Del cuatro. Del cuatro. Del número cuatro. Muy bien. Entonces, vamos a pintar aquí el chocolate. Lo vamos a poner del color que es el chocolate. Lo vamos a poner cafecito. Ahí está. El helado de fresa, ¿Cuántos votos tuvo? Dos. Solamente tuvo dos. Muy bien. Entonces, vamos a subir la barra del sabor de fresa únicamente hasta el número dos. Colocamos aquí colorcito de fresa. Ahora, niños. El helado de vainilla, ¿Cuántos votos tuvo? Uno. Uno. Nada más. Pobre helado de vainilla. Solo uno. Entonces, la gráfica, la barra del sabor de vainilla solo va a subir hasta el número uno. Vamos a poner aquí el color de la vainilla. Ahí está. Ay, solo de ver esos colores ya me dio hambre. Me recordé del helado napolitano. Ahora, niños. El helado de limón, ¿Cuántos votos tuvo? Ocho. Ocho. Muy bien. Aquí está. Miren, ocho votos. Entonces, la barra de limón va a subir hasta el número ocho. Entonces, vamos a colorear aquí de color limón. Muy bien. Y por último, tenemos el helado de galleta. El helado de galleta, ¿Cuántos votos tuvo? Cuatro. Cuatro. Aquí lo tenemos en la tabla. Miren, entonces, como el helado de galleta solo tuvo cuatro votos, vamos a llegar hasta el número cuatro en la barra del helado de galleta. El vainilla no lo pintó. Bien, está pintadito. Sí. Ah, ¿No? No, el de vainilla está pintado. Bien, aquí está pintado. Está con amarillito. Ah, es como color crendita. Miren, no se parecen estos dos colores. Esto es blanco, pero este es como color crendita. Ah, sí. Ajá. Entonces, niños, aquí está ya nuestra gráfica de barras completa. Sí, sí, yo también me había pensado que no lo había pintado. Estoy choco crispy. Bien, es que como la vainilla es casi blanca, pero es como color cremita, entonces lo pinté bien pálido. Pues como estoy bien choco crispy. Ahí está, miren, niños. Y lástima que no tenía el color de la galleta, porque el color de la galleta es como un blanco hielo con puntitos cafés, pero como no tengo ese color, pinté de color así como un cafecito, pero más claro que el de chocolate. Entonces, niños, esta sería nuestra gráfica de barras completa de esta tabla. Miren, representando que el chocolate tuvo cuatro votos, la fresa tuvo dos, la vainilla tuvo uno, el limón tuvo ocho votos y el helado de galleta cuatro votos. Entonces, ahí ya terminamos nosotros nuestra gráfica de barras. Me avisan cuando la terminen de copiar. Listo, teacher. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, niños, un ejercicio para ustedes. Este ejercicio va a valer cinco puntos. Entonces, ahí lo hacen bien. Si no nos da tiempo de terminar ahorita en clase, les queda de tarea para entregarlo hoy o mañana, ¿verdad? Les dejo la tarea hoy para no tenerles que dejar mañana, que es viernes. Entonces, vean, en este ejercicio van a hacer exactamente lo mismo que yo he estado haciendo. Les voy a dar una encuesta. Ustedes van a armar la tabla de frecuencias y van a hacer su gráfica de barras. ¿Sí? Todo esto por un increíble valor de cinco puntos. ¿Sí? Está fácil el ejercicio para ganarse sus cinco puntos. ¿Sí? Y por cinco puntos hemos perdido hasta el año, así que háganlo. Exacto. Es buen consejo el de Ian. Hay que esforzarse por cinco puntos porque por cinco se pierde el año. Muy bien. Entonces, vean pues, niños. Vamos a colocar ahora la siguiente pregunta que también sé que les va a gustar. ¿Cuál es tu sabor de bebida gaseosa favorita? Esa es de la tarea. Esta es del ejercicio, ¿ajá? ¿Cuál es tu sabor de bebida gaseosa favorita? Vamos a tener las siguientes opciones. Vamos a tener la Pepsi. Es para hoy. Vamos a tener la Coca-Cola. ¿Es para hoy o lo pueden entregar mañana? Doctor Pepper. A lo mejor si lo terminan hoy de una vez. Pepsi, Coca-Cola. Vamos a tener la Lip. Vamos a tener la Grappett. 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 Vamos a tener. Mande. Grappett. Vamos a tener la Orange. Y vamos a tener la Tiki. Para la gente bonita. Muy bien. Entonces, niños. Tenemos seis sabores de bebidas. Les voy a preguntar, pero aparte voy a agregar otros votos porque quiero que esta encuesta lleve más votos, ¿sí? Entonces, quiero saber. Voy a volver a hacer una encuesta aquí. Para que ustedes.